Ey, que onda chicos, hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal Chicos, en esta ocasión les traigo un video muy picante Ya saben que cuando yo le digo que el video es picante es porque es muy picante Así que primero que nada chicos, vamos a ver si podemos llegar a 20.000 likes en este video En el anterior video había pedido 10.000 likes en 24 horas chicos Y me sorprendieron, llegamos a 30.000 likes, amigo, una locura Así que nada, les voy a resumir más o menos lo que pasó En los comentarios de mi último video me comentaron mucho de Júgale pvp a bro youtube, júgale pvp a bro youtube Y así me comentaba mucha gente Es un youtuber argentino y yo como al toque nomás le mandé un audio ahí diciéndole Che, vamos a jugar pvp Así que nada, le voy a hacer escuchar los audios ahí para que ustedes escuchen Y entiendan más o menos, ahí se los pongo Mis suscriptores me andan diciendo que quiere que te juegue pvp a vos y no sé qué onda Vi que te paro muy duro y todas esas cosas Pero nada, avísame y vemos qué onda, ahí sale videíto de última Tengo ganas de ganarle a alguien Ahí haciéndome el picante Nashi Y esto fue lo que me contestó ¿Qué onda Greco? Sí amigo, a mí también me comentan manda que te juegue pvp a vos Que grabe con vos, que toque el otro Así que te dejo mi D, mandame soli y cuando me veas conectado Cuando te veas conectado te invito y vemos qué sale, dale Tranqui, sí, chill Nada, tóxico, pero él sabe que yo soy un tóxico y que lo voy a tóxicar igual Así que ahí le respondí yo No, 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 no Cuando te vea no, ahí te paso el Discord y métete de una Vamos a jugar De una, ahí Nashi Así que nada chicos, no se tienen que perder el video Y nada, ya hice la intro demasiado larga Disculpenme, pero quería explicarle porque si no no iban a entender nada Iban a pensar que era todo muy tóxico Y nada, hicimos una apuesta amigo Hicimos una apuesta, tienen que ver el video, está muy clave Ya me callo un poco y lo dejo con el video Otra cosita antes de empezar con el video, disculpen La calidad de mi PvP, no sé qué está pasando, que se bajó mucho la calidad Así que próximamente me voy a fijar qué está andando mal y lo voy a arreglar chicos Disculpen eso ¿Qué onda? ¿Qué fue bro? ¿Qué onda Greco? ¿Me escuchás? Acá estoy acá en el Discord Te escucho, te escucho, ¿qué onda? ¿Cómo la hacemos? Ahí me están comentando, me dicen que te paras duro, que no sé qué Vamos a ver, ¿qué onda? Sí, sí, a mí también me comentan manda, mis videos, mis directos Que juegue con vos, que grabe con vos Y vi también que subís banda de PvP Así, muerde el cebo Daría para bajar un PvP entre nosotros o no, para el canal, nada tóxico, que sí chill Escuchame una cosita Vi que en tu canal estaba sorteando una cuenta de gran maestro, ¿puede ser? Sí, ando sorteando una cuenta para mis seguidores ¿Por qué es que tienes esa cuenta? Vamos a hacer una cosa, mirá Quiero hacer un PvP apostado Sin miedo al éxito, me tengo mucha fe Me tengo mucha fe, mirá O sea que te tiras la cuenta porque querés la cuenta Claro, exactamente, escúchame Yo quiero tu cuenta de gran maestro, ¿ok? La que vos estás sorteando ahí para los suscriptores y todas esas cosas Vamos a jugar un PvP, si yo te gano, me da tu cuenta, ¿ok? Si vos me ganás, yo te doy mi cuenta Sakura, imagínate Imagínate la fe que me tengo El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Ah, o sea que vas a apostar tu cuenta Sakura Que tenés fe, entonces, te das con fe Está bien, está bien, está bien Sí, sí me parece, bro Yo aposto mi cuenta de una Y yo quiero la tuya de gran maestro Si yo te gano, me da tu cuenta ¿De una o qué? Sí, 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 me reparece Oh, mierda Quedo con tu cuenta y la vendo después, no sé La vendí, mirá Eh, andá y píldate tu cuenta ahí Dale, dale, tranquila Ahí te creo la zona Ahí te creo la zona Dale, dale Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Escuchame, acopeta, eh Nada, SMG, SMG ¿Qué me viste? ¿Qué me viste? ¿Cara de qué, amigo, loco? Que iba a jugar con SMG, está loco Ah, no, pero por las dudas, por las dudas Nah Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? La voy a terminar regalando, amigo Yo llego a ganar tu cuenta, se la regalo a mis suscriptores Corta Sigue estando Gran Maestro, ¿no? Sí, sí No, yo te saco tu cuenta, no sé si la regalo Porque sería una cuenta para un suscriptor Pero si no La vendo y sorteo unos diamantes o algo de eso Sí, para mis suscriptores Y salgo de juego a un fin de semana O algo de eso Ah, seré campeón, eh Vale, encerrarse, eh Está bien, no me conoce Se nota que no me conoce Me quejo de esa gente Y quiere que me encierre No corras, boludo, no te escondas No estoy corriendo, boludo, me estoy acá A mí no te puedo dar la cabeza, bueno Ahí se viene mi achatazo, me nabré Eh, no te acerté, boludo, no corras Carmo instantáneo, dime, baja, ¿no? Tomá, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, Rancio? No te confié, no te confié Ahí te regalo un like Para cuando tenga tu cuenta Tener más likes ¿Qué me hablas que digo que sí? ¿Sos bueno Copeta o más medio? Con la dos tiros pego algo Pero con, uy, con esta no pego mucho Bueno, ya tengo dos rondas Entonces, si Dios quiere Sí, si Dios quiere ¿No te veo, boludo, que te está curando? No, si acá No, mirá que quiero hacerte, amigo ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? ¿Dónde estás? ¿Ya estás corriendo? No, al rato yo te voy a ganar No, tengo un pego, pego, ¿no? No ¡A tu casa, gorda puto! Buenísimo, buenísimo Te motinesada, la corta, corta No, está bien, está bien Sí, yo la revivo, amigo Si llevo una cuenta ¿Qué te pensás? No me hace gracia Ojo, dale, bebeto No te asusté, dale Sí, pegate también No, no, estoy acá No, no, no Qué asco, amigo Ahí nomás te tenía, bro Le re el tira Qué je, qué sé Bueno, gente Ahí los que están viendo el video Sorteo cuenta de Gran Maestro No se olviden de dejar su la de No, 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 emoción Vos, vos no sos nadie Para ni agarrar y decirnos Lo que vos tenés que agarrar y decirnos Todavía no me da nadie Ya la estás sorteando Sí, me rey, acá, acá Se gana, se gana Acá se gana, se gana No Vamos allá, todo tu cabeza A corrar, a corrar ¿Dónde vas? Yo no corro, rey No, no, no Si me voy a la cabeza, la atrevida Me da asco Y ya me está asustando, no puede pegar tanto La macro La macro Tiene que activar todo Yo tengo macro en la moto, bro No, no Uff Uff Aquí sigue ahí Emotis en sala Pásame ese macrédito, tranquilo Nadie se ha dado cuenta Esto lo señores que lo ha jugado a Minecraft Ah, eso sí puede ser Ah, eso sí puede ser Uy Ay, qué mentira Mote, mira tu escopeta recarregada No está, vente, vente Vente, vente, vente ¿Qué es eso, chiquito? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes, hijo? Uy, yo te está dando algo Eh, Robert Robert La emotiza insana No, no, no No, no, no ¿Qué acá? Estoy meticulando Ah, mira qué rata, boludo No, no me hace gracia No corras, boludo, vení No estoy corriendo, boludo Te colocaste como 5 botiquines Me dice 150 vial Ya, mirá, está bien, está bien, está bien Hace mote, hace mote Eh, no soy el único que queme echa loco Ah, no, yo también, yo también Lo que pasa es que me pegas tanto pecho Me pone nervioso, boludo Me lo contagias ¿Qué es que eso? Y me hecha la cuda, duene Y no sé, el que me dejó sin chaleo Al principio de la ronda Fui este bueno, yo Dale, vení ¿Me quería descansar, USP? Hostia, da, boludo Lo quería volver tóxico, bolito Me lo ponemos a tóxico, ¿eh? Lo conocés, cachato Sí No Se cancela todo Me gusta ¿Te crees mejor que él, no, verdad? Amigo, tenés que tapillar que está en una partida A perder tu cuenta Corta Sí, sí, ahora lo he dado, voy a quedar tranquilo Esa es la más grande práctica, ahora viene lo de verdad ¡Gracias! No te veo No, como le retiro a esa, amigo Ya tenía la cuenta en mi mano, güey Eh, está muy callado, güey Seguro centrado, seguro centrado Te quedo bien en esta ronda Vamos a comer, que se sigue la puta madre No, 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 no Corta, se me mató con tiro al pecho, no No, no, pero te dedicas a esa, con tu pecho, te juego No creo No, no sé, no sé ¿Qué sé? Te dedicas, po, boludo Leí de casi, ¿eh? No leí el casi, ya fue Bueno, hay que ver quién gana leí del casi Bien, te suena la cuenta Una cuentita sauda, qué rico, boludo Voy a comer bien, todo el mejor en esa cuenta Vos solo sabes que me va a ganar Y turno a putitos Dale, Niki, quiero la cuenta Voy Sí, ya estamos saltando por la tabla Ninguno se quiere regalar, ¿eh? Qué nervioso Vos también, ¿no? Un poquito Al estilo, ¿no? Sí, a mí me estoy jugando a mis cuentas, boludo Vos estás jugando a una cuenta de la maestra Bueno, ¿quién te dijo apostar esa cuenta? ¿Me hubieras pedido mi cuenta principal? Vos solo, boludo, acá Sí, va a ser Va a sortear, boludo La pide que tiene una cuenta de gran maestro ¡Toma! ¡Venga pa' acá esa cuentita nomás! No, pues, eh Venga pa' acá Anda pasándome los datos por Instagram Porque quiero esa cuentita, mi rey Está bien, está bien Vamos, te limpio Cuentita de gran maestro Para casa Peleado igual, eh Peleado A esa la llamo A esa la llamo la ley del casi Casi la ganá, mi rey Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda, coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo Ay, boludo ¿Ganaste? Ganaste Ven ahí, guacho La voy a re sortear, amigo Ven ahí, guacho Luqueé cuentita ahí Pa' los suscriptores Llame, boludo ¿Qué pasa? Igual No te la quiero dar O sea La quiero recuperar Porque si yo la gané Está bien, pero escuchá Te ofrezco mi cuenta principal Mi cuenta Sakura Pero escuchá ¿Y la cuenta que gané recién? O sea, esta cuenta ya está en tus manos Claro La que vos me ganaste La maestra ya está en tus manos Ahora vamos Te parece que jugamos otro PVP Y si me ganaste Llevas la Sakura también Mi cuenta Sakura O sea, las dos cuentas O sea, me llevo las dos Si yo pierdo Si yo pierdo Me quedo con mi cuenta La maestra y listo Ah, o sea que Mira, para ahí en picante Mirá que ya son dos cuentas Ahora, ahora, ahora Haga mi cuenta Principalmente Estamos hablando de cosas Cosas importantes Dale, si está Y bueno gente Hasta acá llegó el video de hoy En la descripción En el primer link Ahí van a tener el video de Bro La segunda parte Así que nada Vayan a apoyarlo mucho Dejen una hermosa suscripción Y un buen pedazo de like Guacho que se lo merece Se paró muy duro Literal Amigos, jugaba una banda Fuera de jodas Así que nada chicos Vamos a ver si podemos llegar A 20.000 likes Me estoy arriesgando mucho Pero en el video anterior Amigos Pedí 10.000 likes En 24 horas Y la verdad Estoy súper agradecido Llegamos a 30.000 likes En 24 horas Amigos Es una banda Una locura Muchísimas gracias En serio de corazón A toda esa gente Que está apoyando mi video Que deja su like Un comentario positivo Y nada guacho Realmente me están cumpliendo Un sueño Y nada Los quiero muchísimo chicos Vayan a la descripción Porfa No se olviden dejar su like Y dejen una hermosa suscripción Just like a hot no Everyday in truth Spinning in a spiral Yeah I'm heating up Baby just like a pyro Gotta do it Gotta get it Spread today We can run it back Baby do it Back on Tuesday Yeah I cheat If you go hit me With that touche I'ma kill the gang Baby you know That is doomsday Baby do it Baby do it Baby do it Baby do it Baby do it